¿Qué es Véndelo? Véndelo es la plataforma que te permite crear gratis y en dos minutos tu propia tienda virtual, para que puedas vender tus productos o los productos de otros proveedores, ganando excelentes comisiones. Inmediatamente termines de configurar tus datos y agregues productos, tu tienda estará lista para vender con toda la solución de pagos y de envíos que necesitas. Contará con las formas de pago, tarjetas de crédito y débito, transferencia bancaria por PSE, y lo mejor, pago contra entrega en efectivo o electrónico, para que tus clientes paguen en el momento en que lo reciban. Toda la logística se hace a través de Coordinadora, nuestro aliado para las recogidas y entregas de tus pedidos en todo el país, con tarifas hasta del 40% de descuento, para que los fletes de tu tienda sean muy competitivos. Cuando realizas la venta de un producto propio, simplemente solicitas la recogida desde tu administrador y Coordinadora se encargará de recoger en tu dirección y de llevarlo a tu cliente a cualquier destino en Colombia. Cuando es una venta compartida, en donde estás vendiendo un producto de un proveedor a cambio de una comisión, una vez ingresa el pedido, éste se replica en la cuenta del proveedor, que en este caso será quien se encargue de alistarlo para que Coordinadora lo recoja y se lo lleve a tu cliente. Y finalmente, cuando la venta se marque como entregada, el dinero se verá reflejado en tu monedero para que lo puedas reintegrar a tu cuenta bancaria. Así de fácil puedes comenzar a vender, sin suscripciones, sin mensualidades y recibiendo el dinero de tus ventas de forma efectiva y segura. Descarga ahora mismo la app o ingresa a Vendelo.com y crea tu tienda ahora. Vendelo. Vende a tu manera. Vive a tu manera.